En un emotivo recorrido, el candidato del PAN a la presidencia de Zamora, Carlos Soto, fue recibido con muestras de afecto y gratitud por parte de los habitantes de las comunidades de Cánindo y Chaparaco. La marea azul que acompaña a Soto llegó a estas localidades, donde las familias zamoranas expresaron su reconocimiento por el apoyo brindado durante su gestión y su disposición para atender las necesidades de la comunidad. Los residentes de Cánindo y Chaparaco valoraron el compromiso y la voluntad de Carlos Soto para escuchar y resolver las peticiones de la comunidad. Durante su administración se han abordado diversas problemáticas locales con eficacia y coordinación, priorizando las necesidades identificadas por los líderes comunitarios y trabajando en conjunto para alcanzar soluciones concretas. En el encuentro celebrado en la Plaza de Chaparaco, Carlos Soto reiteró su compromiso con el progreso de Zamora y animó a los habitantes a brindar su confianza al único proyecto que garantiza la continuidad de las buenas obras en el municipio. Esta muestra de apoyo refleja el respaldo de las comunidades a la labor realizada por Soto y su equipo, consolidando su posición como la mejor opción para liderar Zamora hacia un futuro prometedor. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.